Increíble, pero cierto. La Unión Europea ha dado la razón finalmente a El Salvador y ha reconocido que están viviendo en una democracia, que aquello no es una dictadura y que Nayib Bukele no es un líder autoritario. Si esto es insólito, parece increíble, pero donde ha salido publicado ha sido incluso en el diario El País. Ahora se lo voy a explicar todo porque, desde luego, es una noticia muy relevante y a destacar porque al final, ¿qué ha sucedido? Que la evidencia era tan importante, tan aplastante, los hechos eran tan abrumadores, los datos mataban tanto el relato de toda esta prensa propagandística que al final han tenido que claudicar. Ha sido otra vez de una entrevista al portavoz internacional de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que es español y que es del Partido Socialista, del PSOE, de Sánchez y que está ahora mismo en la Unión Europea. Josep Borrell contesta a la periodista que insiste en que aquel sistema en el que vive El Salvador es completamente autoritario y dictatorial y lo comparaba incluso ella con Nicaragua, algo que ha negado en rotundo Josep Borrell. ¿Por qué? Porque es que realmente, como digo, los hechos y los datos y los sondeos son tan abrumadores y que aquello, ahora mismo es que están votando, lo está viendo todo el mundo en vivo y en directo. Es una votación, además, transparente, completamente vigilada de forma telemática. Y ante esto, ¿qué puede decir Borrell? ¿Que están viviendo una dictadura? Pues no, desde luego que no. Y además los sondeos son abrumadores. Ahora vamos a hablar de los datos, los últimos recién sacaditos del horno los traigo aquí. Pero es una noticia muy relevante porque los medios empiezan a cambiar, empiezan a reconocer algo y empiezan a reconocer que hasta ahora venían mintiendo. Y todo esto es que tiene una explicación porque se preguntarán, ¿y ahora a qué viene Josep Borrell desde Guatemala? Ahí lo ven que se está dando una vuelta por la selva y ha dado esta entrevista a esta periodista del país que, por cierto, es su panfleto. No olvidemos que el país trabaja para Pedro Sánchez y es el vocero del gobierno a nivel de prensa, propagandístico en España. Esto tiene toda una explicación. Lo que está sucediendo es que la red social X, la red social que yo ya venía avisando que Elon Musk estaba a favor de la libertad de expresión, a favor de todo esto y junto con TikTok, que está en este caso comandado, es una red social china, pues se le escapa al control de Estados Unidos y de los burócratas. Recordemos que Twitter estaba controlada y así lo desveló Elon Musk por el Partido Demócrata, por el partido, que al final, a través de la CIA, que eso lo desveló en los Twitterfire, el propio Magnate, el fundador de Tesla, tras la adquisición de X, de Twitter anteriormente, y reveló cómo estaba completamente la red social a la disposición y a la censura del partido de Biden. Bien, ahora este control se les ha escapado, claro que también ha costado esta libertad de expresión, que ahora tienen los usuarios en la red social 40.000 millones de dólares, ahí lo más. Pero él está en esta batalla cultural, en esta lucha por la verdad y por los hechos, porque se dio cuenta que todo estaba copado. La prensa y las redes sociales formaban parte de los poderes fácticos internacionalistas, que lo que quieren es un nuevo gobierno a nivel internacional que marque una agenda, y que aquí analizo muy bien en el canal, y que ustedes tienen vídeos donde pueden ver qué es los planes, cómo son los planes que se están implementando en los países para retirar la soberanía. El Salvador se ha negado, el Salvador era un objetivo, y ahora algunos, tímidamente, pero ya es algo muy relevante, empiezan a claudicar ante unos hechos abrumadores en redes sociales. Y es que los políticos, señores, nunca quieren perder el rédito social. Y esto es algo que parece que no pueden luchar contra ello, ya han visto cómo ha arrasado Javier Milley. La entrevista con Tucker Carlson, que hizo en su día, fue de las más vistas de la historia de Internet, 300 millones de visitas tuvo, y además su discurso de Davos, en el que desafía también toda esta agenda, tuvo ya 70 millones de reproducciones. Y es que también TikTok, que en este caso está comandada la red social por China, la lideran los chinos, pues también Bukele ahí ha arrasado. Ha tenido una gran libertad de expresión, donde no se han podido cortar sus discursos, pese a que toda la prensa ha intentado pasar arrollando todo lo que él venía haciendo, con una narrativa completamente falsa y que no se ajustaba a los hechos. Bien, ante estas redes sociales y este fenómeno político que está surgiendo, tanto en Argentina como con Ayid Bukele en El Salvador, y al final parece que se está contagiando Hispanoamérica, y analizaré otros países y lo que están sucediendo, pues no han podido los políticos, que al fin y al cabo no quieren perder del todo ese rédito social, como digo, del que siempre han gozado. Y cuando la información se les escapa, a veces hacen este guiño. No obstante, hay que tener en cuenta que la Unión Europea quiere seguir controlando a Elon Musk y es mucho más libre Elon Musk X en Hispanoamérica, eso ya se los digo, y en Estados Unidos que aquí en Europa, donde los legisladores no paran en la Unión Europea de presionar a Elon Musk para que haya una censura para lo que ellos consideran desinformación, señores. Pero claro, lo que ellos consideran desinformación es al final lo que nosotros consideramos la verdad y los hechos. Y seguimos, porque desde luego que El Salvador está de enhorabuena. Ya esto es una gran noticia, desde luego, porque calla, calla toda esa prensa, que a mí me gustaría ahora ver qué es lo que dicen, qué es lo que opinan todos estos que hablaban de que había una verdadera tiranía y dictadura instaurada. Por ejemplo, el propio medio ABC en España también ahora habla de que un 60% apoya a Nayib Bukele según los últimos sondeos. Pero vamos a ver, señores de ABC, ustedes hacen nada, junto con el mundo, junto con toda la prensa española, además de la Europea, Internacional, DW, Telemundo y todos estos, decían que había una dictadura. ¿Cómo es posible que ahora hayan sondeos que le estén dando a Nayib Bukele la gran mayoría para alcanzar la victoria? Y vamos a ver cómo ha sido, porque digo que El Salvador está de celebración. Fíjense cómo recibieron a Messi. El propio Nayib Bukele tuiteaba, pero por favor, no estábamos en una dictadura, no estaban los jóvenes viviendo una represión. Y fíjense cómo miraba a Nayib Bukele con admiración, con empatía, con simpatía, con respeto. Si es que se le ve en la mirada, analicen. El Inter de Milán estuvo allí para jugar con la selección de El Salvador y anda la oposición ahí en El Salvador, pues con bastante resquemor, con bastante rabia, criticando que Nayib Bukele fuera al hotel, a darle la bienvenida a los jugadores. Pues yo creo que es algo lógico, es normal, está viviendo una plena transformación. Hasta Mágico González, histórico, por cierto, y además un jugador, el que aquí en España se le tiene muchísimo cariño, porque él estuvo en el Cádiz muchísimos años, pues estaba comparado incluso con Maradona. Pues allí salió a saludar un abrazo completamente emotivo y emocionante con Leo Messi, con el jugador argentino, y la verdad que fue uno de los grandes momentos de la jornada, como también, como también es otra gran noticia, como digo, estos sondeos que les traigo recién salidos del horno, la Universidad Centroamericana, la UCA, que arroja, atención, estos datos, vean, porque de verdad no hay presidente ahora mismo de las democracias actuales que tengan y arrasen de esta manera. Bukele ganaría la reelección en El Salvador, atención con el 81,9% de los votos según esta nueva encuesta. Es una encuesta, como digo, de la Universidad Centroamericana y en una simulación de escrutinio que se hizo, pues el partido de Nuevas Ideas obtuvo esta intención de voto. Hay que recordar que en El Salvador... Y después, vamos a ver ya y vamos a repasar, pero ya por pena absoluta, de verdad, porque yo cuando he leído, de verdad, cuando he leído estos resultados de la oposición, es que me ha parecido que digo, Dios mío, de verdad, ¿cómo tienen que estar? Yo cerraba de verdad ya el chiringuito y me iba, vamos, el chiringuito político y diría, venga, por favor, es que no tenemos nada que hacer, es una vergüenza, es que la oposición no saca nada. En segundo lugar, detrás... Es que es de risa. Detrás de Nayib Bukele se encuentra el candidato izquierdista, saldría al Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, los comunistas, los exguerrilleros de Castro, en concreto el diputado, exdiputado, Manuel Flores, también conocido en El Salvador, por lo que siempre veo, Chino Flores, por su aspecto, con 4,2%, tendría un 4,2%, vamos, que a Manuel Flores le vota su madre, a lo mejor ya ni su padre, su familia y unos cuantos amiguitos, poco más, y yo creo que algunos hasta le van a mentir, le van a decir que han votado a él y están votando por Nayib Bukele, pero atención, porque en este caso, la derecha en El Salvador, Joel Sánchez, que es el candidato de ARENA, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, pues el empresario alcanzaría un 3,4%, según estos sondeos de la UCA. Señores, de verdad les digo que, vamos, si yo fuera ellos, hasta preguntaría a mi entorno y diría, ¿de verdad me vais a votar? Me estáis mintiendo, ni vosotros me vais a votar, no les vota ni su madre, y en este caso yo creo que no es un dicho, es literal. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, si te ha gustado, no te olvides darle a la campanita, para activar las notificaciones, déjame un like, es muy importante para mí, también que compartáis este vídeo, que es un vídeo para compartir alegrías, desde luego, porque el fenómeno de El Salvador, el fenómeno Bukele, nos da esperanza a todo el mundo, al igual que el fenómeno Millet, y los países que están despertando, y que se están encendiendo, como siempre digo, mientras otros, nos vamos apagando, desgraciadamente, aquí nos queda un largo camino, que recorrer todavía, si queremos líderes, como este. No te olvides también, que siempre me interesa vuestra opinión, los leo, los leo, todos los que puedo, los leo siempre, ya sabes, que puedes colaborar económicamente, con el canal, a través de Paypal, a través de la pestaña 1T, o con un super fan, muchas gracias, por haber estado aquí.